¡Están felices! ¡Que se equivocan en los deditos para abajo! Ahora lo he visto, porque me lo ha mandado un colega Yendo los fines de semana a Nueva York Los fines de semana es para estar en tu casa con tu familia Comuniones, bautizos Etcétera, etcétera ¡Vámonos! Y una decepción ¡Amor! ¡Enavorado de Nueva York! ¿Qué tendrá Nueva York? ¿Qué tendrá Nueva York? Los fines de semana es para estar en casa con la familia Los hijos ¡Que levante la mano! ¡Ve la bici! ¡Quieto parado! ¡Quieto parado! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Que no sufrió por amor! ¡Si estuviera baratas! ¡Te has perdido en mi vida! Me consumes del aire Corazón peligroso No te importa quemarme Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé De mí, te alejes de mí para siempre ¡Vamos, Américo! ¡Vámonos! ¡Zaragosa! ¡Yo soy! ¡Américo! ¡Claro que estoy llorando! ¡Claro que acaso he esperado que sea una fiesta por tu casa! ¡Claro que estoy despedida! Ahí está mi pilar Virgenfica del Pilar Y el río Ebro Aquí salen barcas ¡Fin de semana para estar en familia! ¡Que tendrá Nueva York! ¡Que tendrá Nueva York! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Y un día lo voy a publicar! ¡Ay! Entonces me cerrarán el canal Como los vídeos del palomo roto Yendo a la iglesia con toda familia Sin publicar a todos ¡Ay! Nos tratan como amargados En España Se gana poco pero se vive de puta madre ¡Vamos! Tienen que volver a nacer Los de Chulavista San Diego Para vivir como se vive aquí ¡Ay! ¡Buah! ¡Claro, caro, caro! ¡Claro, caro! ¡Claro, caro! ¡Claro, caro, caro, caro! ¡Claro, caro! ¡Claro, caro, caro, caro! ¡Claro, caro, caro, caro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Amargosos! ¡Ay! Le he visto porque me lo ha mandado otro Klero Salsero Me dice Mira esto, colega Mira esto Porque esto es para par Porque esto es para comer bombillas Peinar bombillas Y comer cerillas ¡Ay, ay, ay! ¡Tira, tira! ¡Los fines de semana a Nueva York! ¡Allí a ver a tu Quinta Costilla! ¡Los demás! ¡Los fines de semana en casa Con nuestras familias! ¡Ande family! ¡Ya! ¡Vámonos! No, lo digo esto Porque además va a hacer un vídeo, hombre No lo iba a hacer, pero Para el señor Paco Channel enmascarados Que nos llaman los amargosos Porque se cree que Bueno, yo hice unas capturas Que me ha dado Estaba durmiendo Si me he levantado a la una Ahora llora, ¿eh? Espera Las dos y media a la tarde Me he levantado a la una Y ha hecho un directo Ha hecho un directo O un vídeo No sé bien Porque me ha mandado trozos A los españoles Llamándonos los amargosos Que le damos dislike Pero yo que te voy a dar Leidai Pero si eso De los reditos pagos Es una tontería, colega Eso es una tontería Ay, que no te enteras Paco Channel Que no te enteras Y te voy a hacer un vídeo, ¿eh? Porque te he ganado dos máscaras Mira, no quería decir nada Hasta más adelante En dos concursos Sigue haciendo Ahora me voy a tomar un vermo A tu salud, hombre Porque es lunes Y sigo en el fin de semanita Mira, yo iba aquí Pero me voy a tomar un vermo Antes de subirme a casa Y eso que ya era dos y media Y me voy a mandar dos trozos El Troquero Salsero El Troquero Salsero Es un colega Que ese canal no es el verdadero Tiene un canal Que tiene unos 300.000 suscriptores Aquí en España Que se dedican al salseo Como Dalas Review Como el Surmano Como el Javi el Canijo ¿Vale? Y cuando me lo atas esta mañana A la hora del mediodía Me dicen Mira esto Que además no lo iba ni a mirar Digo, pero Lo va a mirar, hombre Y a los españoles Ay, que equivocada Estás Paco Charly No te enteras Una mierda de nada Te crees que eres El mejor en las cargas El mejor transportador Transportista El que más cobra El que más gana Sí, sí Pero que los Pero que te pierdes Las bodas y comuniones De tus familias Mira que me han dejado un hueco ¿Vale? Ese es para el Mustang Aquí lo tengo ¿Vale? Quieto que me paso Me voy más atrás Porque voy aquí A mi amigo Raúl A la bolera Que es el yerno del Antonio El Antonio está haciendo reformas En agosto A ella Que la veo en Nueva York Porque ella me está tocando Las putas narices El tonto este Y que sepas Y que sepas Y te lo voy a demostrar Que te he ganado Dos máscaras Dos Dos Y te lo voy a demostrar En los sorteos Es que haces Dos máscaritas Te he ganado Paco Channel El listo de las 57 El que todo lo sabe El que mejor trabaja Los demás somos tontos Pero si mismamente Aler detrás del volante Tanto que critican a Swift Ahí va Acaba de echar la capota Que hace mucho calor Tanto que critican a Swift Eh Aler detrás del volante Hasta los 18 años Eh Y ahora vive del cuento Que es lo que quisiera yo Sin trabajar Bueno Aparcado Cerrado Vamos a echar los pestillicos Del Mustang Eh A ver que no sé Que estoy diciendo Que se me va la pizza Toma Así es Eh Listo Que eres un listo Y llega Resulta que Tanto Swift Es una mierda Tanto Y resulta que Un tío que ha trabajado Y ha sacado Dinero Ha sabido ganar Ha sabido administrar Más que tú Y vive Teniendo hijos Y nietos Vive Sin trabajar De puta madre Eh Creo que quisiera yo Y muchos Eh tú Nada 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 Tira a Nueva York Allí A ver a tu quinta costillita Ala Y espérate Y espérate que Aún viene algún Vividito más Eh Si 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 Porque resulta Que a este señor Yo nunca le falta Respeto a su familia Ni a su señor Si que he sacado Le he sacado Sin máscara Si que he sacado A su niña Que los quité Pero Pero yo si Tengo mensajes De sus números De chulavista Tratando de puto A mi mujer De prostituta A mi Andrea Que se estaba vendiendo En la frontera Ahí en Francia En la junquera De prostituta Y al trailero Pericano Trailero No como es Trailero Periquero Mexicano Que su lulis es el zorro A ese también lo tengo Ya lo tenemos pillado Ya nos lo ha sacado Y Y encima Tengo vídeos De este señor Emborrachado Con Vosca Era No Colegas Estos Con vosca Con una bebida Rosita O no se que Cuando fue Allá México Maquito Que no sabes De donde te viene El aire Que lo dije En el grupo De Los secuaces Hablamos El año pasado Dos horas por teléfono De palabra a palabra Os vengaste El trailero Periquero El Ulises el zorro Con Roberto Mar Le dio cuello A Manuel La luna No Manuel Lama Ariel De Argentina A No se cuantos mas Y te dije No Eso no es por ahí Eso no va por ahí Aun fui legal Mira Tengo puros aquí cubanos Mira ¿Eh? Bonito cubano Bueno Total Que Le dije Que no Que estáis Equivocados Le dieron cuello A todos Y no tienen Ni puta idea No tienen Ni idea No No tienen Ni puta idea Pero ya Con lo que me ha mandado El troquero Sancero Esta mañana Si ahora te lo cambio Ahora te lo cambio Con lo que me ha mandado Ya Y es que ya me tocan las narices Que no te enteras Eh Y sin ningún rencor Eh Yo no te tengo ningún rencor Nada Que va Que va Si son dos partes del show Dos cachondeos Pero Y te lo va a demostrar Te he ganado Dos Dos máscaras En dos Sorteos En dos Sorteos Que las he ganado Y te lo voy a demostrar Si es verdad Que han sido con canales Que es que te crees Que ya tengo canales falsos Que te equivocas Tronco Ya que tienes al Comeculos Al chupapollas Del Pablito Al José Pablo Morales Que sabe tanto de ordenador Y sabe tanto Que te miren las estadísticas De quien te mira los vídeos De quien te da dislike De quien te da likes Ya que estás listo Eh Que te lo mire Que te lo mire el Pablito Eh Que te equivocas Que te lo dije De buen rollo Un día Por teléfono De hombre a hombre Que te equivocas Que no Soy yo Que no es Roberto Que te equivocas Colega Que te lo digo Y ya me tocan las narices Vale Eh Y ya me toca Porque Porque vamos Aparte no lo iba a ver Pero me la manda El troquero Salsero Que es un canal Bueno Es un chaval Que tiene Que se hay cal Salsero En canales de España Tiene unos 300.000 Suscriptores Pero se llama De otra manera Parecido Y me ha dicho Y me ha dicho Que no tengo ganas Tío La luna La luna Al mediodía Me acabo de levantar No me jodas Tío Me dice No míralo Míralo Porque este tío Está Con los españoles Los amargosos Amargosos Amargosos